Imágenes de vehículos en llamas, comercios incendiados, coches bomba y ataques con explosivos se han convertido en la nueva forma de operar del crimen organizado en México. El gobierno ha reconocido la escalada en el uso de estos artefactos. Constantemente estamos confiscando explosivos en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato. De acuerdo con datos de la Sedena, se registraron 288 ataques con explosivos improvisados entre diciembre de 2018 y febrero de 2022, un incremento del 223% respecto al sexenio anterior. De acuerdo con especialistas en seguridad y terrorismo, la delincuencia organizada usa esto como un mecanismo de presión a la autoridad y para atemorizar a la población. Lo que es completamente inédito es un ataque a la población civil. De acuerdo con David Saucedo, analista en seguridad, los artefactos explosivos se han hecho más populares por varias razones. Primero son de bajo costo, son fáciles de armar. Las células que realizan estos atentados pueden salir ilesas de los mismos, no corren riesgo. El más reciente ataque con bombas ocurrió en Tlajomulco, Jalisco, una emboscada a policías y miembros de la fiscalía en la que murieron 14 personas. Tiene todas las características de ser ataques terroristas. La emboscada registrada en Tlajomulco, Jalisco, con bombas que explotaron en el momento en que atendieron una llamada anónima de una supuesta narcofosa en el lugar, obligó a que colectivos de búsqueda de desaparecidos endurecieran sus protocolos de seguridad. Si deberíamos tener un tipo de protocolo de seguridad cuando las personas no nos quieren darse la información, porque también nos estamos exponiendo. En hechos recientes, un coche bomba explotó en Guanajuato. En Tapachula, una granada de fabricación casera detonó en las instalaciones de la policía y en Michoacán se reportó un atentado explosivo con drones. En México, Valeria León, Noticias Telemundo. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.